Seguimos señores con más, más y más del contenido de este espacio. Bueno, ustedes querían, ustedes querían mambo. Pues llegamos al mambo. Habló, habló el hombre que yo estaba diciendo que debía de hablar. Él habló. No habló como yo quería que hablara, pero sí habló. Y lanzó una serie de aparentencia en donde él informa que Nuria Piera y Rafael Guerrero van para los tribunales. Eso ha dicho Roque el Cobrador. Y Roque el Cobrador habló en sus redes sociales. Lanzó un video en vivo. Y ahí él dejó claro que no va a permitir que sigan, que sigan hablando, que sigan hablando de él sin control. Eso ha dicho Roque el Cobrador, que no va a permitir que sigan hablando de él sin control. Vamos a ver lo que dijo Roque. La verdad resplandece como resplandece el sol, aunque a veces al mismo sol lo tapa una leve nube que no es capaz ni siquiera engendrar una fuerte llovista. Algo tan frágil y leve como una nube, a veces tapa el sol, pero al final el sol siempre termina resplandeciendo. Yo quiero agradecer infinitamente, reitero, desde mi corazón a tanta gente que se ha mantenido fiel, que se ha mantenido de pies, que ha estado ahí arrimando el hombro, que me dice, Cobrador, estamos claros de que esto se trata de una campaña para enfrentar y destruir al único que se ha atrevido a enfrentar y a desafiar a las mafias del poder. Porque al final de cuentas, señores, de lo que se trata esto es, porque aquí no habemos tontos ni habemos estúpidos, lo que se trata a final de cuentas, todo esto es que el cobrador ha cometido un delito y es el delito de enfrentar las mafias del poder. Yo les puedo decir a ustedes con total franqueza y absoluta sinceridad que todo esto ocurre porque ellos se convencieron de que al cobrador no lo pueden comprar ni lo pueden asustar. Y cuando tú tienes una persona, cuando tú tienes un tipo que tú he intentado todas las vías para comprarlo, le ha ofrecido de todo, ministerio, posiciones, ventajas, oportunidades, pero también le ha mandado una partida de guardias en Dajabón, el tipo no se amilana ante nada, se ríe de esas idioteces del poder, si no lo pueden comprar ni lo pueden asustar, ¿qué les queda? Pero de eso, señores, de toda esa barbaridad, de todas esas infamias, la justicia tiene que encargarse, hemos dado los pasos legales pertinentes, todo el que haya abierto la boca contra el cobrador con una mentira, haciéndose la graciosita los sábados por la noche, o haciéndose el super macho, diciendo que desnuda lo que realmente encubre, porque hay gente que dice que desnuda cosas, que realmente lo que hace es que las viste y muchas veces hasta duerme y se arropa debajo de la sábana oprobiosa con lo que dice el desnudar. A unos y otros, aquí no hay prisa, aquí, señores, estamos tranquilitos, con la conciencia limpia, agarrado del Papa Dios y convencidos de que no hay manera de que la verdad oportunamente no salga camino. De manera que a todos los que han confiado en mí les reitero la gratitud y les digo que no hay una razón, una sola, a estos casi 55 años que me hagan bajar la cabeza. Yo siempre estuve muy claro que, y si buscan entrevistas mías de un año, año y medio atrás, yo decía, señores, esto tiene tres fases. La primera, ignorarnos. Ese es un loco, ese es un insolente, ese es un tipo que habla de todo el mundo, que arrasa y acaba con todo. No, el cobrador no existe. Esa es la primera fase, ignorarnos. La segunda, difamarnos. Hemos entrado a esa fase. Y luego decía que si la campaña de difamación no funcionaba y, de hecho, no le está funcionando, a pesar de los grandes esfuerzos invertidos en ella, entonces, posterior a eso, entraría en fase, en una tercera fase, mayor calado, que yo no quiero mencionar aquí, pero que sí les aseguro que estamos dando los pasos para reforzar nuestra seguridad y dificultar el trabajo de lo que aquellos que entienden que no pueden dormir en paz si el cobrador sigue delante de este pueblo. Ahora, señores, miren, la verdad va a ser esclarecida. En los próximos días y semanas se va a iniciar y ustedes van a tomar conocimiento de una serie de acciones legales que abogados de primer nivel en representación nuestra estarán depositando en los tribunales de la República contra todo aquel que se haya equivocado, haya mentido y haya difamado al cobrador, sin importar si es un comunicador de redes sociales, si es de la televisión, si es mi tío, mi abuela, mi vecino, mi hijo, mi hermano, todo el que se equivoque conmigo va para la justicia y en la justicia tendrá que mantener o negar lo que graciosa y olímpicamente dicen, se paran adelante de una cámara y dicen pendejadas y barbaridades que yo les garantizo a ustedes que jamás van a poder mantener y demostrar en la justicia. Y desde ahora los invito a ustedes que nos acompañen en esos juicios tranquilitos como ciudadanos decentes, gente de bien, los invito a que vayan a esos juicios para que vean y escuchen lo que ahí se diga de parte y parte, con papeles, con pruebas, con documentos, porque no es que yo me pare aquí y diga yo soy Superman y miren, tengo unos calzoncillos rojos puestos y estoy vestido de azul, dueño, si se parece a Superman, de verdad, tiene los calzoncillos igual que Superman, rojo, tiene un traje azul igual que Superman, ahora, vuela como Superman. Cuidadito con eso, ¿eh? Entonces yo voy a pedir que esos juicios sean públicos, orales, contradictorios, que se puedan transmitir en vivo para que todo el mundo lo vea. Desde ahora lo estoy avisando, ¿eh? Porque vamos a pelar el plátano y lo vamos a pelar como es, porque aquí miedo no hay. Y reitero que este que está aquí de rodillas, señor, ante Dios, ante más nadie. Pero también le quiero decir algo a la gente que ha creído en mí. Señores, tenemos que tener dos cosas muy claras. Una, peleamos contra un demonio perverso, malvado, con todo el dinero del mundo. Le sobra dinero para todo. Dinero no es problema. Mientras el cobrador para defenderse y llevarlo a ellos a los tribunales tiene que meterse la mano en el bolsillo y sacar del ahorro de 30 años de trabajo. A ellos les sobra todo eso. Porque déjeme decirle, el cobrador es un problema para los políticos corruptos. Es un problema para los comunicadores corruptos. Es un problema para los empresarios corruptos. Es un problema para los militares corruptos. Y es un problema para lo que tienen en el tráfico de indocumentados del vecino país y en las fronteras abiertas que tenemos en este país. El cobrador es un verdadero problema. Lo segundo que tenemos que estar claro es que una persona de Estado, señores, una persona que pretenda dirigir, gobernar, administrar y guiar una nación no puede caer en el jueguito de que porque le dispara de aquí comenzara a tirar tiros, a disparar a la loca porque a final de cuentas termina gastando sus municiones y no resuelve nada. Ese ese no soy yo. Yo tengo formación de Estado. He leído mucho. Me he preparado. Me he formado. Y lo primero que tiene que tener un hombre o una mujer de Estado es prudencia. Un pensamiento reflexivo, decantado, mesurado, pero firme. Todo el que ustedes ven que comienza a vocear como una gallareta borracha o comienza a opinar no está preparado para los asuntos de Estado. Aquí vamos sin prisa, pero sin pausa. Sin vacilaciones, pero sin vacaciones. Este es un pleito que va largo. Este no es un un pleito de un round. Este es un pleito de 15 rounds donde vamos a tener de un lado las infamias del poder y del otro lado un pueblo noble y decente que quiere un mejor país. Pero yo cuando me senté aquí hace unos 10, 15, 20 minutos encontré encima de esta mesa el ideario de Duarte que está aquí en el nido en diferentes lugares lo tenemos. Y miren señores lo que escribió y lo que está en el ideario de Duarte para que entendamos lo que estamos viviendo hoy. dice aquí escrito por Juan Pablo Duarte el que dio su vida que la entregó por esta causa el que Dios el que dio toda su riqueza todo su bienestar material todo lo dio por este país. Oigan lo que él cuenta arrojado de mi suelo natal por ese bando parricida que empezando por proscribir a perpetuidad a los fundadores de la república oigan bien prohibieron prohibieron a perpetuidad a los fundadores de la república han concluido por vender al extranjero la patria cuya independencia jurara defender a todo trance he arrastrado durante 20 años la vida nómada del proscrito Duarte 20 años desandando rodando pasando vicisitudes porque la patria que él parió de sus entrañas y de sus sueños estaba dominado por perversos que lo primero que hicieron fue prohibirlo a él bueno señores estamos viendo lo que dijo Roque el cobrador y yo en este programa me quedo con esta parte después más adelante en otros programas esta noche estaremos hablando de otra parte de lo que dijo Roque pero ahora nos quedamos con la acta pretensa que le está haciendo Roque el cobrador ¿a quiénes? a Nuria Piera y a a Nuria Piera y a Rafael Guerrero y me están diciendo ustedes que por qué si él no mencionó nombre si no mencionó nombre pero tampoco dejó de mencionarlo vamos a ver otra vez qué es lo que dice él de nosotros ser objeto no sólo la más perversa sucia y asqueante campaña de difamación que conoce el país por lo menos yo que voy a cumplir 1955 el próximo mes de julio en mi casi 40 años de vida adulta yo nunca vi nada parecido contra nadie nunca vi una campaña esa escala con esa bajeza con tanta infamia y con tanta insanía pero ciertamente Dios está de nuestro lado la verdad resplandece como resplandece el sol aunque a veces al mismo sol lo tapa una leve nube que no es capaz ni siquiera engendrar una fuerte llovista algo tan frágil y leve como una nube a veces tapa el sol pero al final el sol siempre termina resplandeciendo yo quiero agradecer infinitamente reitero desde mi corazón a tanta gente que se ha mantenido fiel que se ha mantenido de pies que ha estado ahí arrimando el hombro que me dice cobrador estamos claros de que esto se trata de una campaña para enfrentar y destruir al único que se ha atrevido a enfrentar y a desafiar a las mafias del poder porque al final de cuentas señores de lo que se trata esto es porque aquí no habemos tontos ni habemos estúpidos lo que se trata al final de cuentas todo esto es que el cobrador ha cometido un delito y es el delito de enfrentar las mafias del poder yo les puedo decir a ustedes con total franqueza y absoluta sinceridad que todo esto ocurre porque ellos se convencieron de que al cobrador no lo pueden comprar ni lo pueden asustar y cuando tú tienes una persona cuando tú tienes un tipo que tú he intentado todas las vías para comprarlo le ha ofrecido de todo ministerio posiciones ventajas oportunidades pero también le ha mandado una partida de guardias en Dajabón tránquenlo el tipo no se amilana ante nada se ríe de esas idioteces del poder si no lo pueden comprar ni lo pueden asustar que les queda pero de eso señores de toda esa barbaridad de toda esa infamias la justicia tiene que encargarse hemos dado los pasos legales pertinentes todo el que haya abierto la boca contra el cobrador con una mentira haciéndose la graciosita los sábados por la noche o haciéndose el super macho diciendo que desnuda lo que realmente encubre porque ahí vimos ya lo que él dice todo el que ha abierto la boca haciéndose la graciosita los sábados por la noche de quien habló a quien se refirió cuando dijo esto a Nuria Piera y que más dice ya de todas esas infamias la justicia tiene que encargarse hemos dado los pasos legales pertinentes todo el que haya abierto la boca contra el cobrador con una mentira haciéndose la graciosita los sábados por la noche o haciéndose ya ahí está diciendo que se es Nuria haciéndose la graciosita los sábados por la noche y que más los el super macho diciendo que desnuda lo que realmente encubre diciendo que desnuda lo que realmente encubre está hablando él de corrupción al desnudo porque hay gente que dice que desnuda cosas que realmente lo que hace es que las viste y muchas veces hasta duerme y se arropa debajo de la sábana oprobiosa con lo que dice el desnudar a unos y otros aquí no hay prisa aquí señores estamos tranquilito con la conciencia limpia agarrado de papadios y convencido de que no hay manera de que la verdad oportunamente no salga camino bueno señores la advertencia a Nuria y a Rafael Guerrero está hecha por el cobrador quien dice que va para los tribunales con documentos y que va y que va a tener o va a pedir que ese juicio no está hablando él del otro caso de él de por allá no está hablando de la fiscalía de Santiago está hablando él de la demanda que él va a entablar en contra de comunicadores y que específicamente específicamente está citando dos a Rafael Guerrero y a Nuria Piera y dice Roque España que va a pedir que ese juicio oral público y contradictorio sea transmitido en vivo para que el pueblo dominicano pueda ver todo cuanto acontezca en ese evento para que el pueblo dominicano pueda ver todo cuanto acontezca en ese evento así le ha danzado Roque España esta advertencia a Nuria Piera y a Rafael Guerrero ahora hay que esperar lo que vendrá de allá para acá con esta advertencia yo siempre he dicho que usted no puede responder los cuestionamientos cuestionando al otro pero Roque España entiende que es en los tribunales y que él va a llevar a todo el mundo a los tribunales porque la gente que le ha difamado tiene que responder bueno allá ustedes consulíos de tribunales yo lo que si considero es que deben ser cautos con lo que están haciendo y Roque España tiene en parte razón es una campaña despiadada la que han hecho en su contra y yo he dicho y reitero por aquí que es una campaña pagada organizada para dañar la imagen de este hombre y eso es así entonces hay gente que ha caído en el juego de esa campaña se ha sumado y ha comenzado a acabar con Roque España pero esas son de las cosas que se ven en este país y que la gente pues va a seguir viendo va a seguir viendo porque aquí ahora hay un festival de gente que no tiene ninguna formación en comunicación que agarra una cámara la para al frente y comienza a opinar a decir a decir lo que se puede decir y lo que no se puede decir porque hay gente que cree que todo se puede decir por los medios y no hay cosas que usted tiene que saber que no se pueden decir hay acusaciones que se hacen a gente que usted no puede venir a los medios a decirla usted tiene que esperar tiene que esperar que realmente haya un caso que realmente haya un caso del que usted pueda referirse y que se refiera al caso como tal no que condene al acusado porque hay gente que desde que a una gente lo acusan de algo lo están condenando y no debe ser no debe ser entonces miren como anda señor la comunicación en este país y miren como un tema delicado pone a los comunicadores a tener dificultad hasta de amenaza hasta de amenaza judicial a mí cuando yo digo esto me da me da puro y creo que la gente debe evitar debe evitar esto pero cuando usted lleva un comunicador a la justicia usted se está echando una clase una clase en contra porque los comunicadores tendemos a solidarizarnos con aquel que tiene un percance con aquel que están sometiendo a los tribunales y por qué bueno porque a veces llevan periodistas sin razón a los tribunales y a veces hay que tratar tratar de que los casos no tengan que llegar a los tribunales pero tampoco tampoco podemos pedirle a Roque España en este caso que aguante y que aguante y que aguante y que estén diciendo y diciendo y diciendo y diciendo y diciendo y él aguantando aguantando y aguantando no así no y la gente tiene tiene derecho a buscar la protección de la justicia cuando se siente acorralado atacado y cuando tratan de marchitar su honra eso es la verdad y por eso hay que prestarle atención dice Roque que para los tribunales que va ya lo había anunciado en otra ocasión pero ahora lo hizo con un poquitito más de detalle esperemos a ver qué pasará y también esperemos a ver si después de esta advertencia que ha hecho Roque Espallá bajan bajan un poco a los ataques que están haciendo en su contra señores pero la cosa no queda ahí la cosa no queda ahí porque los ataques son de todas partes y usted verá ahora lo que pasa con los que están defendiendo a Roque Espallá a Roque 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 a Roque